La frecuencia musical Dile que soy tu mejor amigo Esta noche tú te vas conmigo Para hacerlo sola conmigo, bebé La frecuencia musical Dile que soy tu mejor amigo Esta noche tú te vas conmigo Para hacerlo sola conmigo, bebé Dile beba que yo soy el hombre que te ama Y que en el fondo mami tú eres mi dama Mi cama te llama, mi almohada te reclama Quiero ser un poco más, un simple para Me paso haciéndote melodía Le dije a mi mai, te pienso todo el día No paro de mirar tu fotografía Ya no puedo más con esta agonía Dile que soy tu mejor amigo Esta noche tú te vas conmigo Para hacerlo sola conmigo, bebé Que sepa la verdad, man Dile que soy tu mejor amigo Esta noche tú te vas conmigo Para hacerlo sola conmigo, bebé Dile que me quieres, que me amas Yo sé que pa' mi estuviste en las buenas y en las malas Dile que soy tu mejor amigo Dile que soy tu mejor amigo Esta noche tú te vas conmigo Para hacerlo sola conmigo, bebé Dile que soy tu mejor amigo Dile que soy tu mejor amigo Dile que soy tu mejor amigo